Les hablo de la colisión, el desmoronamiento y las revelaciones porque estamos viviendo un proceso de transformación y de despertar de conciencia y esto es un viaje súper profundo que todos tenemos que experimentar y experienciar como almas en algún momento de este proceso. Este viaje va a hacerte dar cuenta que cuando tú inicias en este despertar de conciencia y vas caminando en este despertar de conciencia, estas tres etapas se entrelazan entre sí. Estos términos no solo describen lo que va pasando afuera en los eventos del colectivo, de la humanidad. Estos eventos también reflejan el proceso interno que estamos viviendo como humanidad en este proceso evolutivo y por eso ahora nos quieren quitar la libertad de hablar, de expresarnos, de decir lo que pensamos, sentimos y demás. Porque en este proceso evolutivo de evolución interna que impulsa a las personas ahora a trascender, dejar atrás estas viejas estructuras o estas viejas creencias para abrazar nuevas verdades. Ahora agarras tu conciencia, agarras tu propia soberanía, tu propia voz y esto va a representar una colisión, es decir, un choque de fuerzas opuestas entre lo viejo y lo nuevo y lógicamente necesitamos que tu voz se exprese.